Así amaneció Punta del Este, con un trabajo incesante de diversas cuadrillas que tratan de restablecer los principales servicios. En las calles aún persisten decenas de árboles caídos y muchos que además obstaculizan el tránsito. En la rambla, personal de diversas vidrerías toma las medidas de enormes ventanales de edificios que en su mayoría quedaron totalmente destruidos. Por otra parte, a media mañana el Comité Departamental de Emergencia, que sesionó aquí en forma permanente en la Intendencia de Maldonado, dio a conocer a través de una conferencia de prensa un primer balance de toda la situación. En materia humana hubo dos lesionados muy leves que fueron reportados por policía. Cortes, uno en un miembro inferior y otro en un labio, fueron lesiones muy leves. Hubo 29 evacuados, eso como daños a las personas. En total tenemos hasta el momento, cifras aproximadas, 838 árboles caídos en el departamento. Además, desde el Comité de Emergencia se informó que aún hay 20.000 usuarios de UTE sin energía eléctrica y que el pico más alto de viento se dio después de las 4 de la tarde, registrándose 172 kilómetros por hora, lo que equivale a un ciclón de tipo 1.